Pues esa ya casi normalidad es posible porque por primera vez en 15 meses estamos en riesgo bajo de contagios. Lo vamos a ver bien en este gráfico, en esta curva. Como pueden ustedes observar desde que salimos del confinamiento con la incidencia por debajo de 10 hemos tenido cuatro olas. La más dura el invierno pasado cuando llegamos a casi 900 casos por 100.000 habitantes y este verano cuando los contagios se volvieron a disparar y superamos a finales de julio esta incidencia de 700, 702 exactamente. Desde entonces y gracias a la vacuna ese dato ha ido bajando y ayer conseguimos llegar al riesgo bajo, 49 casos por 100.000 habitantes. Somos uno de los países europeos con mejores datos. Los expertos aseguran que el objetivo es no volver a subir de 50 y Sanidad recuerda que las mascarillas en interiores seguirán al menos unos meses más. Por primera vez en 15 meses desde julio de 2020 incidencia baja de coronavirus. Se nota el optimismo en la calle. No veíamos el fin y la verdad que estamos encantados. Creo que se ha hecho muy bien, es de celebrar y además esto nos beneficia a todos. Eso sí, las mascarillas seguirán. Sanidad piensa mantenerlas mínimo hasta que pasen los meses de frío cuando hacen aparición la gripe y otros virus respiratorios. Estamos en otoño, no sabemos el impacto que puede tener la gripe o no, por tanto las mascarillas en el interior siguen siendo absolutamente necesarias. Nos podemos encontrar este año con la circunstancia de que precisamente por esa tendencia a la nueva normalidad, dejen de usar los equipos de protección y tengamos a lo mejor, puede ser que no, más contagios de coronavirus, pero desde luego sí más contagios de gripe. A pesar de que no nos vamos a olvidar de las mascarillas o de la distancia de seguridad, los expertos dicen que estamos en un punto de inflexión en la pandemia. Hemos hecho un esfuerzo enorme cuando ha tocado confinarnos y cuando ha tocado vacunarnos y creo que en ese sentido debemos por fin congratularnos. No hay ninguna comunidad en riesgo alto, Galicia y Asturias ya están en nueva normalidad y si nos alejamos, España de los países de nuestro entorno es de los que mejor está. En Italia por encima de los 70 de incidencia, más de 700 en Reino Unido. Los hospitales están bajo control, sin embargo, seguimos hablando de más de 100 fallecidos a la semana. Es de esperar que los fallecimientos sean lo menos posible de aquí a dos o tres semanas. Lo prioritario es llevar la vacunación lo más lejos posible para que los hospitales se sigan vaciando de pacientes COVID.